De latino al día Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Y llegó el verano y con ellos lo que todos los niños esperaban Regresa de vacaciones con los niños Es por ello que la semana pasada se realizó el casting A los de latinitos que participan en la elección de este año Y veamos a quienes acudieron a nuestros estudios Y las ocurrencias que generaron frente a nuestras cámaras Los futuros de latinitos Me llamo Melanie Seife y tengo nueve años Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual Sí, quiero estar en vacaciones con los niños otra vez Ay, qué linda, de verdad que sí Así que Melanie ya forma parte de nuestro casting de los de latinitos Y los verán a todos ellos el próximo martes Ahora veamos a ver quién viene Soy Max y tengo ocho años Ay, pero qué elegancia La de Max A mí me gusta jugar fútbol porque está súper divertido Y siempre podemos aprender nuevas cosas Pues de verdad siempre andamos cambiando Pero la que a mí más me gusta se llama Striker Pero no sé cómo se llama en español Porque no sé tanto español No, pero sé cómo bailar como un robot Ay, es algo así Qué lindo, de verdad que sí Así que vamos a tener diversidad, ¿no? Diversidad de culturas Todo depende de lo que la gente escoja No depende de nosotros Claro, así es Vamos con el siguiente Hola, siguiente Yo me llamo Diego Rodríguez Camacho Y yo estoy en este segundo grado Y tengo ocho años Oye tú, ven acá, hijito No, no sé cómo Bueno, creo Ya Ay, qué divertido Estaba de apuro, Diego Estaba apurado Muy simpático Me gusta su sonrisa Así es Y ahora tenemos en cámara más de los que participaron Y ahora viene Isabela Me llamo Isabela Solu ¿Cuánto le tienes que ver? Tengo once Me encanta la playa Me encanta ir a la playa Y sentir la rena Y meterme al agua Y luego encontrar conchas Me encantan encontrar las conchas Porque luego te encuentras unas muy padres Canto A ver, píjale Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed Papá, por favor, ¿puedo ir de viaje? Niña, gracias No ¡Police! Ay, qué bello Mucho talento en esta oportunidad En este año va a estar difícil la selección Muy difícil Pero vamos a ver a Sebastián, ¿no? Él repite este año Hola Mi nombre es Sebastián Yo tengo cinco años Y yo quiero estar divertido I'm sexy and I know it Ay, caramba Él es sexy and I know it Ay, qué bello ¿Por algo quiere repetir? ¿Cómo ha crecido? Está grandísimo Está grandísimo Bueno, y ahora vamos a ver a Daniel ¿Les parece? Daniel Alejandro Rosales Ay, caramba Él se sabe bien el libreto I like boat races And father, I will make a second proclamation Regarding custom of bound to king like lowly toad I do not believe this is a good thing Causing embarrassing fatigue of body And degrading experience for soul Etc, etc, etc Me gusta porque me encantan los actores Y las personas que cantan Y muchas personas están en Broadway Y un día puede ser que quiero hacer eso El inglés, fascinante Lo hizo muy bien en inglés El español lo tiene que practicar En español, ahí es donde está el desafío ¿Cómo es posible? Ahí está el desafío Tremendo desafío Pero vamos a ver ahora A nuestra querida Miss Janicef Janicef Rivera Caramba, tenemos de todo este año Modelos, cantantes, actores En fin, la propuesta está ambiciosa Y el sexy, por favor No podemos dejar al sexy Ay, no, ese sexy me encanta No, de verdad que sí Precioso Así que nosotros los invitamos Para que ustedes aquí Los que quieren participar Puedan hacerlo Y también invitamos a todos nuestros televidentes Porque ustedes van a ser los que van a definir Quienes integrarán al círculo de delatinitos en este año Usted puede definir esta situación A través de nuestro sitio en Facebook Vote en nuestro perfil por su favorito Cualquiera de los que ya están inscritos Puede convertirse en el próximo delatinito Aquí en delatinos al día En función de los que más votos tengan en el perfil Entonces podemos deducir que son los favoritos del público Así es, así que recuerden que si quieren participar Aún están a tiempo Comuníquense con nuestra línea de producción A través del 239-2013 Felicitaciones a todos Todos lo hicieron súper bien Y vaya que la vamos a tener difícil Pero vaya que también nos vamos a divertir con la compañía De los que el público seleccione ¿En ustedes está? Así es, estoy regresando Vamos a la playa A mi negra